Orilla, lista, me eche. Es grave lo que andamos buscando, porque vean que no hay algo. Ya está grabando. Descansemos. ¿Y qué decían ustedes? Están tan chapudos de ver. Grabe donde dijo, zorra, que antes no detestaba, dijo. Ah, pero con el tiempo lo llegué a querer. ¿Y qué es lo que decían al pobre Tintu? Y como eso, mire, eso como así puede ser, piensen que... Yo en aquellos tiempos, mire. Yo detestaba. Yo... Yo trabajaba. Pues sí, ya, pa. No, así dicen. Es que cabal, como dice el dicho, eso sí está bien dicho, pero que habla de la fruta. ¿Después se la come? Porque aquí había unos que yo oí cuando decían cosas nosotros. Sí, que a la Fátima nos hablan. De que decían que son los de huevones. Pero la bicha desde antes no querían. Sí, decían que son los de huevones. Que son los de en la calle, que no hacían nada. Cierto. Hasta decían que buscan trabajo. Bueno, Fátima. Pero yo decía, eso es para siempre una boda. Y ahora, ¿a qué andan? Pero ya era por los videos, loco. ¿A qué andan? Y allá andan. Ay, no, no aguanto. Ay, yo llego rendido a mi casa. Bueno. Ay, no, sería más exhausto. Pati, ¿qué onda ahí? ¿Imia, imagina? Sí. No, pero yo una vez dije, que je, miren todos esos, cómo van ahí huevoneando. No, yo lo que le contaba. ¿Pero para ponerle ambiente a los videos? Lo que le contaba que, lo que le contaba que esa vez que vinieron a grabar ustedes, nosotros no queríamos salir en cámara. Andábamos exhaustos, cansados. Ah, las dos regados. Sí, entonces andábamos con el cuñado de él, que es como el hermanazo. Es como la mano que él más usa. Y nos dijo el hombre, descansemos, dijo en todos los que se van estos. Esas eran como las 10 de la mañana. Sí, eran las 10, entonces yo obedientemente, yo me acosté, pues tendí mis saquitos, una hora. Hasta a la vez eso le ha ardido a él. Pero callate, que ya le conté, yo fui sincero con el hombre. Hoy que ya no tenemos ningún vínculo, yo fui sincero con él. Ahora antes no. Porque te estafaba. Es la mente. Te estafaba, eso sí. Allí en los terrenos cómodos han explotado. Para 4 pesitos que te daba hasta las 1 de la tarde. 5, hasta las 2 de la tarde. Por no agregarle más. Y sin almuerzo. Sin almuerzo ya. ¿Desde las 6? Desde las 6. ¿Pero lo único que era por ahí? Imagínate, era tanto que una vez me hizo leña, loco. Yo no quería venir a trabajar, era un domingo. Porque yo los domingos también no trabajaba, loco. Pero vos respetabas eso, pero como cuando había necesidad. No, claro, pero mirá. Teníamos que ir a picar varas. Y yo no quería venir y me llamó como a las 7 el hombre. Pero me jodió y me dijo, no voy a trabajar. No, no puedo, no está ahí mami para que me haga desayuno. A las 8 se me estaba llamando, aquí está desayuno en la casa. Pasaba sacándola. Mirá Darwin también. Pero mirá, ahora bien. Un duro albañil fuera también. Entonces yo dije. Esa es otra palabra. Está bien, dije yo voy a ir. Y cuando llego a buscar bala, la carne me tenía, la comida. Salieron con el gusto de explotarme ese día también. Solo para el desayuno, fíjate. Solo para el desayuno, fíjate. A mí no se me olvide un día, loco. Dejo que yo haga algo de acuerdo. Fue un día de descanso en el club que dijo que fuéramos a ayudarle. Y fue, creo que fui yo, Pipi. El burro para adelante. No, es que yo era el principal. El me va contando de los que se acuerdan. Tú era el principal. Fíjate en el mapuche. Mira, yo le dije. No voy a ir, viejo. Porque de veramente necesita la ayuda. Mirá, pero yo he arrepentido 1,400, 800, 1,500, 1,000 veces. Andaba Boba, Boba. Andaba Chago. Andaba Ñango. Andaba el otro Ñango. Andaba Pepe. Aquel de abajo. Brinquito. Ah, el este. Se llamaba. Pero andábamos como unos 15, la verdad. Pero, no. Pecho el aja. Pecho el aja. Andábamos tapiscando. Tapiscándole a este loco. Pero andábamos tapiscando. Botando el campanillo. Chapeando. Chapeando. Yo le vine a trabajar una vez aquí. ¿Sabes qué nos dijo? No hombre, bicho. Dice, mi papi con el asadón chapea. Yo le arrancaba toda la tierrita. Y venimos a taparnos con esa gran campanilla. Y era escandal corvo envainado para destrabar la mitad. Si, loco. Y fuera de broma. Andábamos corvo en la mano. Y este. Y la lamentada de este chula aquí, ve. Campabas aquí. Macheteaban. En ese tiempo que tenían a violar. No, mamita. Ya estaba acompañado yo con ella. Si no. Por eso vino obligado. Otra vez era. Obligado. Igual nos dijo cuando hacían aquellas teñas. Nos dijo el hombre. No hombre, está limpito. Dijo, vayan. Por favor. Por favor. Bueno le dije yo a mi antiguo patrón. Voy a trabajar el domingo. La necesidad sujeta. Unas tijitas más. Y me topé con este varón. Que allá andaba perdiendo el tiempo también. Y mira yo cuando me bajaba. Como allí todo arriba. De aquí para arriba. Y hay una sola sarsa. Todo así. Bonito. Que ahí es. Una sola mate sarsa. Uno por bajo tenía que andar. Si. Cuando volvieron de algunos compañeros. Solo así. Y metían las manos. Dejaban el maíz. Y ahí te iban. Y la otra la dejaban y abrían otro camino. Y por bajo el gran mazorcal. Así. Vienta picado. Ah pues ya vi. Dije yo. Ahí voy yo. A la estrategia. A la que no tenía sarsa nomás. Las que alivinaron fueron las vacas. Las que llegaron a comer el pasta. Que había el maíz. Lo copiaron. Pero la pague la abuela. Cinco dólares. Tres dólares. Si. O sea que Tuntunc no fue una patada. Y ese día todavía de buena onda le dijimos. Hay que topar. Esta pinta va a caer el par a Tuntunc. No dijo aquel amigo. El que te cuento. El que miraba lo que robó. Y de repente el palo bajaba. No dijo. Yo no voy a seguir explotado por este desgraciado enano. Se fue loco. Se sentó. Debajo de un palo de mango. Se sentó. Y ahí le dio la pálida. Cuando llegamos. Esperate. Llegamos. Porque yo iba en las mismas. Llegamos y me senté yo así. Y se sentó el Pirreño. También por allá. Bueno y todo. Así. Y unos comenzaron a hacerle. Con pálida loco. Este mirá estaba perro. Estaba perro. Estaba perro. Estaba perro. Y como él no deja de caminar en lo de él. Mira. Él va de darle. Síganme. Síganme. Aquí cuando vinimos a lembrar. Este maicillo vine yo. Hablemos mal de él ahorita. Trajo los pavos. Vamos a hablar mal de Tonton. Trajo los pavos y me dijo esto. No habíamos hablado mal. Loco me dijo. Ah no. Los pavos también los explotó una vez. Que sembramos este. Que está ahí. Y donde tenés. Solo el limón me dijo. La parte del limón. Ay. Hace donde él. Dije yo. Nos venimos con todos los pavos. Ah. Me acuerdo. De la hazaña yo. Llegamos allá. Donde termina ese terreno. Y yo mire. Ruper. Dale en el otro. Ya chuseando. No. Pero es que mira. Una pausa. Él siempre. Dale. Dale. Bueno. Y Ruper. Él tiene sus propias mil payagos. Le dijo. No. Me dijo. Allí falta. Como. La villa. Como. Le dijo. Perdón. No. Allí falta. Y tenía un cuadrito chapeado. Se nos llega el camino. Saquémoslo. Le dije yo. Salimos al camino. Y Ruper. Ya está. En el otro lado. Y que pasa aquí con este hombre. Es que la familia es bien boba. No. Pero. Y que pasa aquí. Le dije. Todo ese puntito. Ya me dijo. Hasta allá. Ponería a Don Polo. Sin mentira. Hasta allá llegaba la maicillera. A las 11 y 45. Pero eso sí. Vamos a comer a la casa. A comer vos carnales. Mi hambre. Pero eso sí. Los pavos quedaron curados papá. No volvieron a venir. No. Jamás. No. Y de verdad que no volvieron a venir. De ahí para la tapizca. Me dijo. Ayudame. Que sea el domingo o el lunes. No le digo lo que le respondí. Porque me bloquean. Me bloquean. Sí. Pero lo mandó allá. Por Ciudadanía. Ah pues sí. Pero volviendo al. Amentado. A aquel amigo. Que estaba tirado. A la palida. Sí. Estaba en la palida. Llegamos. Te sentís bien. El le pánate. Yo soy loco le digo. El le pánate. Yo soy loco le digo. Yo soy loco le digo. Yo me llegaba a parar así. El le pánate. Pero eso fue loco le dijo. Yo soy al a la tronpa. El moco. El moco. Y ahí se le queda viendo. Llega Tuntungue. Le te doy agua. Te' lindo duende ese. Lo que te voy a dar un par de planadas ahí. En el lomo le. Y ahí. Los loco nos costó. Aquí fue de broma loco le dimos airecito. Le hincamos agüita así, un guento así en el pecho. Ya le viene esa alma. Cuando da la insolación. ¡Vaya! Encontraron, dicen. Bueno, nosotros andamos con Doñame. Había encontrado ya lo dicho. David y Tumtum se fueron a buscarlo. Ahorita le vamos a llevar a la mano y patar a la mano. Ahorita vamos a hacer lo que él hace. Le vamos a ir a mentir. Le vamos a ir a hacer lo que él hace. Él no es hipócrita, fíjese. No, yo digo. Que vamos a ir a hacer lo que él hace. Mire a la pobre gente. Hasta aquí les hagan los polémicos. Sabes que nos dejan tirando. No hay. No hay. Desgraciado, dicen. Encontramos. Está bueno que lleven y todo, pero no dejan semillas. No, nada. Ah, entonces gritaste y no lo encontramos. Fracasamos. Ah, me escuché mal. Vamos a seguir en el estilo de llame. Y metí este pedacito de yuca. Hasta allí el siguiente año se vuelve a reproducir otro. Pero vienen ellos y estos lo llevan todos. Y van perdiendo las semillas. Ahorita y para abajo. Ya lo sacaron ya. Y no han dejado nada de semillas. Entonces vamos a dejar en pausa estos videos y vamos a dejar para tapagua más tarde. Y se los llevan y no dejan semillas. Vieron que mi papá era un perro un montón de llame. Y mi papi ya está sembrado aquí más semillas, me dijo. Vino a sembrar más semillas. Pero me dijo. Pero la gente viene más agradecida, me dijo. Porque yo lo siembro, me dijo. Y se los llevan, me dijo. Y no dejan las semillas, me dijo. Entonces mejor no, me dijo. Ay, de todas maneras, que pierdo. Ya no vino el viejo, ya. Ay, Dios. Pero es que nadie me agarra, yo. Ah, pues muchas fracasamos en la misión. ¿Sabes cuánto está bollado? Y todas semillas, que lo han sacado. Sí, en la casa, loco. Pero no han dejado. No, ya nunca sembramos mi papi. ¿Este llame, mire, de aquí, toda esta ronda? Y no hay en algún otro lugar, solo aquí. Ay, pero ahí abajo, entonces, señor. Ahí es privado. Aquí, como aquí trabajamos nosotros. Aquí podemos venir a dar. Y la señora le ha dado permiso para venir aquí a grabar. Ya, de hecho, mientras no juntan juego o dejemos juego así en los terrenos, ¡Delen, tío! Bueno, síguenos acompañando a ver qué hacemos porque fracasamos en la misión. ¿Quieren que regresamos con otro video? ¡Vávelo! Bueno, se iba a aplicar, de que ya me salió.